Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos la visita de HRQ, está acá, ha venido para retarnos y para hacer algunas revisiones de cubos nuevos. ¿Qué nos tienes que decidir HRQ? Hola a todos y bueno, mi nombre es Harold, como ya algunos conocerán, bueno también me conocerán como HR y pues bueno hoy día ha venido a retar a Roberto, a ver quién gana, pues yo creo, en mi opinión, que voy a ganar. Bueno, vamos a verlo en breve. Bueno, acá tenemos el CC Timer, vamos a hacer una resolución de cinco intentos a ver quién gana. La modalidad que vamos a utilizar es, bueno, vamos a activar intercaladamente con el espaciador, el cronómetro y tenemos la mezcla acá y luego se les vamos a pasar también en la descripción. Bueno, empezamos a mezclarlo. ¿Sí? ¿Qué le hace? Ya, ¿cómo se va? ¿Usted lo activa? ¿Yo lo activo? здесь suces! Power of the ¡Aquí! ¡Aquí! Hay mucha suerte, hay mucha suerte. Dale, dale, no vale eso. 1 a 1. Mis opostos son mal, sí. Igual te iba a ganar, tío. Gracias. Se me pagó. Una, dos, tres. Dos a uno. ¿Qué decías? Que te iba a ganar, pero... Ya, hasta ahí. Ahora sí, ahora sí tengo que hacer más. Ya yo le doy una. Sí. Ay. Ya. Cuántos más? 3 segundos, vamos a ver si llega... 3 segundos. Vamos a ver si llega a 3 segundos. Está revenando. ¡Gracias! ¡Gracias! Como un 16, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto? No, que venía como un hinchas muy mala suerte hoy día, la verdad, muy, pero muy mala suerte ¿Ah? ¿Aca qué tienes que decir? No, que esa vez se lo voy a... ¿Cuánto...? Ah, ¿qué quieres? Uno ya, uno más, ya, ahora sí No, es una más, ya, que sea para la dignidad Ya, ya, ya Mmm... ¡Ajá! Este sí está tranca Este acá la tienes pasada, ¿sí? Ah, ¿sí? Bueno, no creo, va 3, 2, 1, va 3, 2, 1, va A ver, ¿sí te estás? No, no sé Oye ¡Hala! No, pues sí No, te gané, yo te gané No, no vale, no, tiene que iniciar el tránsito ¿Qué opinas? No, como es muy mala suerte hoy, es que... No sé, que ha venido con mucha suerte hoy día No, yo creo que la próxima, de acá a dos meses Ya, bueno, puedes venir a retarme Practica bastante tu... Tu full Friedrich Y ahí recién puedes venir acá a retarme, eres mi calichín Y eso fue todo por este Versus Esperamos que les haya gustado Y si alguno de ustedes quiere retarme o quiere un Versus conmigo Podemos coordinar, nos pueden dejar comentarios en el video Y estamos quedando fecha y hora Eso sería todo, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!